sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal chicos en esta ocasión les voy a mostrar cómo se utiliza Wistia en la página Wistia para colocar un vídeo en nuestra página de venta así que chicos sin nada más que decir vamos bueno chicos ya estamos acá estamos en la página de Wistia les voy a explicar chicos por qué tenemos que utilizar lo que Wistia u otra página que nos deje alojar nuestros vídeos para nuestra página de venta si vamos a alzar en YouTube directamente le va a pasar de esta forma por ejemplo en este caso este es un vídeo sólo un ejemplo que está alojado en YouTube lo que pasa chicos es que cuando termina este vídeo lo que hace YouTube es recomendarles más vídeos que sea algo referente a ese producto acá les voy a mostrar cuando se termine el vídeo para que vean que en YouTube les termina recomendando otro tipo de vídeo que se trate de ese producto en este caso miren chicos entonces lo que pasa ahí es que nuestro prospecto o la persona que entra a National Landing se va directamente a los vídeos recomendados y no nosotros ahí perdemos la atención de esa gente se llama se llama como se llamaba se llama ruido porque la persona tiene más posibilidad de entrar en otros vídeos y por qué chicos yo te lo recomiendo Wistia porque Wistia te deja utilizar dos vídeos gratuitamente o sea puedes subir dos vídeos gratuitamente sin tener que pagar acá les miren acá chicos esto es una página mía que yo no utilizo pero lo había hecho hace mucho con Wistia como ven acá bien chicos este es un vídeo corto y acá les muestro cómo termina el vídeo y no termina recomendando otro vídeo ni nada por el estilo entonces por esa razón yo les recomiendo Wistia listo chicos ahora cómo utilizar Wistia es lo más sencillo del mundo bueno ya estamos acá en Wistia vamos a donde dice Logi listo chicos por ejemplo en este caso yo ya tengo la cuenta pero ustedes tienen que generar tienen que crear una cuenta de Wistia muy sencillo se registra y ya está cuando ya tenemos en esta parte tienen que entrar ustedes en crear donde dice create crear y acá chicos vamos a traducir acá está proyecto sube vídeos y organizarlos muestra un vídeo o una serie de podcast ustedes lo que van a hacer chicos es crear un proyecto van a crear un proyecto y listo ponen el título y empiezan a subir los vídeos yo no voy a hacer chicos porque yo ya tengo algunos vídeos en esta cuenta recuerden que sólo te deja subir dos vídeos por cada cuenta en este caso chicos este yo lo elimino vamos a eliminarlo eliminar proyecto ya está en este caso si ya tenemos subido el vídeo en este caso sería éste vamos a entrar en el vídeo ahora vamos a entrar en el vídeo de nuevo y miren chicos ya cuando le muestre de esta forma ustedes van a entrar acá insertar y compartir listo van a entrar donde dice insertar y compartir y le va a mostrar este código van a entrar acá donde dice dubdo que sería copiar listo copiado ya tenemos el código como vamos a pegar esto en nuestra landing es muy sencillo vamos a nuestra landing bueno chicos acá ya estamos en nuestra landing y bueno vamos a habilitar lo que es el constructor visual recuerden chicos se tiene que copiar este código bueno ahora ya estamos en nuestra página de venta y le voy a mostrar cómo vamos a insertar el vídeo en nuestra landing que es muy sencillo listo chicos ya nos ha cargado lo que es la landing bueno lo más sencillo cuando ustedes quieran colocar lo que es lo que es este código para colocar el vídeo bueno chicos ya cuando ustedes tengan el código vamos a la página y bueno acá lo que vamos a hacer esto es un ejemplo chicos que ustedes cuando van a pegar lo van a hacer de la siguiente manera van a entrar en el botón gris o en el botón verde o en este caso botón gris vamos a buscar donde diga código vamos a borrar esto vamos a buscar donde dice código acá está chicos van a insertar un nuevo módulo que se llama código y miren acá donde dice código ustedes pegan el que nosotros hemos copiado de acá van a pegar y listo chicos lo aceptan y ya tenemos el vídeo que es muy sencillo ustedes chicos ustedes chicos cuando lo guardan y entra la página como para reproducir ya les va a dejar reproducir este vídeo y no va a tener nada nada por el estilo como youtube por eso yo les recomiendo chicos que utilicen esto miren cuando termina el vídeo no te recomienda otro tipo de vídeo entonces es mejor utilizar wistia que youtube en este caso bueno chicos esto sería todo en este vídeo espero que le haya gustado y le haya quedado muy claro si tienen alguna duda solo comenten acá abajo y yo le voy a estar respondiendo sin ningún problema así que chicos nos vemos en la próxima vamos a ver